7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 9 10 10 11 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 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 22 21 ¡Gracias! 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 ¡7-4 güero! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5 lo loco pronto! ¡6! ¿No te quilla? ¡Sí! ¡Gracias! ¡7-8! ¡7-8! ¡7-8! ¡Cambio! ¡7-8! cambio cambio un elider es un elider es un elider elider no elider elider hey